...central, que usted considere que sea bueno en este momento. Yo te digo que en este momento, no te podría decir, ojalá, Dios quiera, Dios quiera que vengan dirigentes, que realmente vean, que sientan el club, que sientan verdaderamente el club. En estos años que nosotros, en aquella epopeya que hemos vivido, eran dirigentes que sentían por el club. Nosotros no ganábamos mucho dinero, pero era una cosa que sí poníamos todo porque realmente nosotros sentíamos la camiseta. Eso es lo que nos distinguía a nosotros. Yo por eso estaría orgullosa siempre, y más orgullo me da, y me emociono, ahora que Rolo me acaba de decir que él se siente orgulloso de haber compartido ese momento, y ese es el gol que yo hice, me siento más emocionado por el gol que yo hice, que por primera vez clasifiqué a Central Norte a un torneo nacional. Eso es para mí, por eso te digo, he vivido, gracias a Dios, he formado parte de esa historia rica de Central Norte. Estoy orgulloso y siempre lo voy a recordar a Central. ¿Usted es consciente y recién marcaba ese gol? ¿Qué usted es el autor del gol más importante de la historia de Central? Yo siempre lo, siempre dije, por supuesto, ahora que me dijeron, y justo Rolo Castillo, que fue uno de los jugadorazos que teníamos en el mediocampo, jugadorazo. Lo dice, más emocionado me pongo, no, 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 no puedo, no, así éramos todos, unidos. Muchas gracias, don Carlos. Yo me siento, digamos, eternamente agradecido por ustedes, y ojalá que no sea la última vez que me hagan este reportaje, siempre voy a venir, yo sé que algún dirigente bueno va a formar un Central Norte como aquellos tiempos, ojalá Dios quiera. Bueno, muchísimas gracias. De nada, estoy muy agradecido a ustedes. Muchas gracias.